¡Hey! Muy buenas a todos, soy Exidax y bueno, este vídeo es más que nada informativo porque ya, bueno, ya sabía que algún día tenía que hacer este vídeo y bueno, ha llegado el momento de hacerlo. Cuando yo ya llego a un punto que algunas personas de Dopus ya me conocen, pues otras se aprovechan, timándolas, diciendo que soy yo o haciéndose pasar por mí. A dónde quiero llegar, que el otro día vi un Exidax, no sé qué, en tinieblas, que estaba pidiendo cosas por comercio y por reclutamiento. Entonces, también me pasaron una foto, un sub, de que en Vuelvo había un Steamer con Seth Halato igual a mí, es decir, se llamaba Exidax, me había quitado el nombre, ¿vale? Tenía mis colores iguales, o sea, los de mi Steamer, estos de aquí, iguales, todo, todo igual. Y no sé, ese no lo pillé haciendo nada, pero era solo para que supieseis que a partir de ahora pondré en la descripción de los vídeos mi personaje con mi servidor, para que, si este vídeo hay gente que no lo ve, pues así, si hay otros vídeos en la descripción, lo dejaré ahí. Exidax, servidor Aguabrial, bueno, Exidax Scammer, ¿vale? Yo solo me llamo Exidax Scammer del servidor Aguabrial, soy, o sea, es mi único personaje, no juego con ninguno más, ¿vale? Cuando me crea un personaje lo voy a avisar en el vídeo y lo voy a añadir a la descripción con el Steamer. Así que, bueno, como se iba diciendo, pues hay gente que se aprovecha de la situación, ¿no? Porque a veces, ya sabéis que vosotros me decís, ¿cuándo hagas un concurso? No sé qué, yo quiero dejar camas y tal. Yo os digo, bueno, cuando haga un concurso te aviso. Entonces la gente se aprovecha y supongo que usará eso, que voy a hacer un concurso y que os voy a pedir camas, ¿vale? Así que, si no sois el servidor Aguabrial y no... Y veis a un Exidax por ahí que os pide cosas o que dice algo, avisadme o decirle al tío que pare ya, no sé, que se borre el personaje o que deje ya de intentar timar, ¿vale? Y, bueno, era solo este pequeño vídeo informativo para que vieseis que, bueno, que hay gente, pues, muy tonta. Este vídeo ya... sabía que tenía que hacerlo, pero es que yo pensaba, a ver, ¿quién se va a hacer pasar por mí? Si... soy yo, ¿sabes? Es que no soy aquí nadie importante, ni mucho menos. Pero, bueno, el otro día vi a varios Exidax en los servidores, así que, bueno, digo, ya, lo hago ya, porque si no, aún van a timar a alguien. No sé si timo a alguien, supongo que no, espero que no. Pero si es así, pues, no sé, sé qué deciros. Que este soy yo, ¿vale? Soy el servidor Aguabrial, Exidax Gramer, y ya está. No... el próximo vídeo ya será un vídeo normal, ¿vale? Era este vídeo solo informativo para avisaros de esto. Y, bueno, espero que os haya gustado un vídeo. Ah, y también, que casi se me olvida. Y, bueno, también que tengo mi Facebook y mi Twitter, que siempre lo dejo en la descripción de los vídeos, eso sí, siempre. Así que, de momento, no he visto ningún... no sé, no he visto nada especial de ninguna página mía. Pero si veis algún Exidax o alguna página de Facebook también, que lo dudo mucho, pues... Yo tengo mi Facebook personal, que aquí es donde, pues, hablo con los suscriptores y todo. Y si me hablan, yo les contesto, me han encantado. Y, bueno, la gente me va etiquetando en cosas y... Bueno, aquí lo veo todo, ¿no? Y respondo a los mensajes. Como veis, solo tengo tres, porque hace... Bueno, en verdad, hace un día que no miro los mensajes. Y también, señoras y señoras, tengo aquí mi Facebook principal. Que, bueno, aquí, pues, es donde publico yo los vídeos, donde tengo mis tonterías. Aquí gané a un duelo a Ivanator. Bueno, como podéis ver, lo gané. Lo gané porque no invocó, ¿vale? Pero lo considero una victoria. Aquí con mi scroll a vida. Aquí fotitos. Y, bueno, este es mi Facebook personal, ¿vale? Pero, también tengo mi Twitter, donde más de lo mismo, pues, hablo con la gente que me suele hablar. Cuando subo vídeo, pues, un poco de todo, ¿no? Ah, por cierto, os voy a enseñar esto del chico este de WorldRot. Que este no sé si se ha hecho algo. Es una foto solo. Solamente. Pero, como podéis ver, pues, aquí está el... A ver si se carga ahora. ¿Me vas a dejar mal en el vídeo, de verdad? Bueno, aquí veis el steamer, ¿vale? Que, bueno, a ver si se carga esto. Porque es que hoy el internet me va... Me va bastante mal. Eh, bueno. Pues este steamer, ¿vale? Se llama X-Laxx. Como veis, tiene unos colores casi iguales. Pantanones blancos. Echaleco verde. Así que, bueno, que sepáis que mi Twitter es arroba X-Laxx. Y mi Facebook, arroba, o sea, slash X-Laxx. ¿Vale? Que es así. Os lo pondré en la descripción también para si me... Si no me seguís aún o si no me tenéis agregado aún, podáis agregarme. ¿Vale? Y cualquier duda, pues, yo siempre intento responderos a todos. Por el juego es más difícil que os responda porque estoy a veces en coliseo y tal. Y si empiezo a hablar, pues, me desconcentro o lo que sea y me pongo, no sé. O sea, no os presto mucha atención, pero sí que es verdad que en Facebook, pues, os suelo contestar más. Así que espero que os haya gustado este, bueno, este pequeño vídeo informativo. Darle a like y en el próximo será un vídeo ya de verdad, de Befus, coliseo o algo así ya cargado. Así que, bueno, nos vemos en la próxima. Adiós.